A propósito, el presidente Ad Honore del Instituto Nacional de los Deportes Indes, Yamil Bukele, confirmó que San Salvador será la sede de los 24 Juegos Centroamericanos y del Caribe. Esta edición vigésimo cuarta se celebrará en mayo del año 2023, exactamente dentro de dos años. Tener los Juegos Centroamericanos y el Caribe más grandes y más importantes en cuanto a toda la actividad de la historia de los Juegos Centroamericanos y el Caribe y hacia allá vamos. El Salvador ha sido sede de estos Juegos en dos oportunidades, en 1935 y 2002. Pueden esperar lo mejor, vamos a trabajar de la mejor manera posible, tenemos todo el apoyo del gobierno central. El año 2023 tendrá mucha actividad deportiva, con uno de los eventos más importantes del ciclo olímpico hacia París 2024. Pero la intención es dejar legados también por obtener los dos Juegos Centroamericanos y Centroamericanos y el Caribe. El alcalde de San Salvador, Mario Durán, habló sobre la importancia de este evento. Vamos a convertir la ciudad en un hogar para todos los atletas que vengan en esta fecha, 2023. San Salvador presentó su candidatura oficialmente el pasado 15 de abril, cuando una delegación de Centro Caribe Sport visitó nuestro país. Que se vean involucradas. Es fundamental decirles que la inversión que se viene va a ser en beneficio de todos los atletas. Estos son no solo los Juegos, la sede de San Salvador, pero son los Juegos del Salvador. Para el próximo año, El Salvador será sede, además de los Juegos Centroamericanos, que se realizarán en noviembre en Santa Tecla. Es un orgullo estar presidiendo la alcaldía de San Salvador en un momento histórico como este, para el deporte nacional y sin duda vamos a dar lo mejor que nosotros tengamos. El Salvador deberá comenzar a trabajar en los recintos para recibir los Juegos, que albergarán primero a Santa Tecla 2022 y a San Salvador 2023. Sara Méndez, Noticiero El Salvador. ¡Suscríbete al canal!